Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la forma de conseguir el trofeo acampando con estilo que consiste en construir una instalación de campamento de cada tipo en la campaña individual. En cada uno de nuestros tres campamentos principales, que son los que podéis ver ahora mismo en el mapa, podemos hablar con el capataz, ahora lo vais a ver en unos segundos, que es el personaje que tiene un icono verde con un martillo blanco encima de su cabeza para construir instalaciones especiales. En cada campamento podemos construir un total de dos instalaciones distintas, por lo tanto, para conseguir este trofeo tendremos que construir seis en total. En el mapa, ya lo habéis visto ahora hace un momento, cuando pasamos el cursor por encima del icono del campamento, se nos indica si ya hemos construido alguna instalación en ese campamento concreto o si no tiene ninguna. Simplemente, pues, hacer lo que estoy haciendo yo ahora, nos tendremos que dirigir a cada uno de ellos y acabar de construir las instalaciones que nos faltan. No os recuerdo, son dos por campamento, no se pueden repetir instalaciones, por lo tanto, es bastante fácil. Simplemente viajar a cada uno de ellos. Eso sí, lo que quizá es un poco más difícil es que todas estas instalaciones, el construirlas, nos van a conllevar gastos de recursos como medicina, metal y gasolina. Hay que decir que para este trofeo no hace falta mejorarlas, simplemente construir las seis distintas y ya está. Pues bueno, como os decía, el construirlas nos va a conllevar gastos de recursos, y estos recursos, pues bueno, están repartidos por todo el mundo abierto y en bases enemigas, o sea que procurad ir recogiéndolos a medida que vayáis jugando, o sea, a medida que vayáis jugando el modo historia o haciendo otros trofeos, acordaos de ir recogiendo tanto medicina como metales como gasolina. Como ya dije, además, en vídeos anteriores, hay una instalación de estas seis que se llama Red de Escondites. Ahora ya cuando acabe el corte de la construcción de todas las instalaciones que me faltan para que salte el trofeo, os voy a mostrar esa que os digo, la de Red de Escondites en concreto. Esa instalación, si la mejoramos a nivel 2, nos va a proporcionar por cada escondite que tengamos, 10 unidades de cada recurso por día. Podemos llegar a tener 15 escondites en total, por lo tanto, eso significará que podremos llegar a tener 150 de cada recurso por día, que es, como os podéis imaginar, una cifra bastante interesante. No es que cueste mucho igualmente acumular estos recursos, porque yo directamente me pasé el modo historia a lo rápido, y aún así no me costó tener los recursos necesarios para construir una instalación de cada tipo, pero esto, bueno, pues nos puede ahorrar tiempo. Ya lo veis, aquí lo que os indico, la Red de Escondites 2, pues, tiene ese tipo de mejoras, ¿no? Entonces, lo que deberíais hacer es procurar mejorarla en cuanto tengáis oportunidad. Si estáis jugando en modo historia, acordaos de estas palabras, y así iréis acumulando los recursos ya sin daros cuenta, aunque no tengáis los 15 escondites, porque ya veis que una vez que se mejora, si entramos aquí, tenemos que comprar ubicaciones de escondites. En este momento yo tenía 9 disponibles, ya tenía otras desbloqueadas previamente, y aquí, si compro estas 9, pues, como mínimo, voy a obtener 90 de cada recurso por día, 10 por cada uno de estos escondites, ¿vale? Aquí ya veis que, obviamente, pues, cuestan pesos llaranos, ¿vale? 200, 200, casi todos 200, diría, bueno, no, estos 150 y 100, y los demás, estos 3 de abajo, 150, 150 y 200. Como os decía, pues, obviamente, también tendremos que tener acumulados pesos llaranos, si no, pues, tendremos que comprar los escondites que podamos. Además, también, recordad que podréis obtener recursos rápidamente, también conquistando bases de las FND, robando vehículos con recursos, que sería este que estáis viendo aquí, que es un convoy, y a veces también en operaciones de bandidos, que es el corte que os voy a poner, que se inician en los campamentos principales a través de estos tableros, y que, pues, una de las recompensas son recursos, estos 3 recursos que os indicaba. Pues bueno, chicos, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!